La CENTE liberó la tarde de este miércoles las carreteras que mantuvo bloqueadas por más de 10 horas en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la Delegación Regional de Protección Civil en el Istmo, los ocho bloqueos duraron más de 10 horas afectando el tránsito de vehículos a los estados de Chiapas y Veracruz. Minutos antes de las 9 de la mañana, los maestros bloquearon la carretera federal 190 a la altura de Magdalena Tequisitlán, en Juchitán de Zaragoza, en el Canal 33, en el acceso principal a Santa Domingo, Tehuantepec y otro más en la entrada a Salina Cruz. De igual forma, en el kilómetro 67 a la altura del puente de San Pedro-Zanatepec y en la carretera federal 185 Coatzacoalco-Salina Cruz, en la entrada a la ciudad de Matías Romero, también bloquearon la carretera federal 200 a la altura de Santiago Astata. La CENTE afectó el tránsito de vehículos escudándose en las necesidades de los damnificados por el sismo del 7 de septiembre que afectó al Istmo. Pidieron la reconstrucción de aulas dañadas por los sismos de septiembre pasado y que se realice un segundo censo de viviendas dañadas. Con imágenes de Rúzbel Rasgado, Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.